Música Bienvenido a su cátedra Estudio del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez por TVFAN, Ejemplo de Unión Cívico Militar. Hoy nos encontramos en el Rectorado de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra UNEFA. Y bueno, la cátedra Comandante Supremo Hugo Chávez de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Hoy vamos a estar hablando de un triángulo de ideas muy importantes para la formación integral de nuestros jóvenes, de nuestra juventud. De nuestros universitarios, dentro del pensamiento estratégico del Comandante Supremo Hugo Chávez. El tema que nos trae al día de hoy es el estudio, el trabajo y la voluntad de vencer. También podemos decir la fuerza de voluntad interior que está dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, hemos invitado igualmente a participar con nosotros en este programa a el Vice-Rector de Asuntos Sociales de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana, a Rander Peña, que vamos a estar compartiendo ideas y que he querido invitarlo como parte de esa juventud que también se encuentra enmarcada dentro del pensamiento filosófico, ideológico y doctrinario de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Como texto de consulta, lo que tenemos acá, nuestro principal texto de consulta siempre es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, el libro de la Cátedra Estudio del Pensamiento del Comandante Supremo de nuestra Universidad Militar Bolivariana. El libro, el legado de Carlos Herrera, el libro Un Huracán Hecho Pueblo de nuestra autoría y que está disponible acá dentro de la Universidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Plan de la Patria y otros libros importantísimos como el Tricolor y igualmente el libro de Yarea Miraflores del doctor José Vicente Rangel. Bueno, y estos dos conceptos que vamos a destacar en este primer y segundo C como es el estudio, el estudio, Rander, dentro de nuestras universidades. ¿Cómo nosotros debemos estudiar? ¿Cómo debemos llevarle esta bella y hermosa tarea a nuestros estudiantes? Que de por sí, estudiante es el que hace del estudio su ejercicio habitual. Correcto. Para nuestros estudiantes, ¿qué es el estudio universitario? Correcto. Bueno, primero agradecer a usted, rector general de división Nero Galván Méndez. Para mí es un honor, me honra estar en este espacio, Catedra de Hugo Chávez y sobre todo conversar sobre este triángulo, el estudio, el trabajo y la voluntad de vencer. Estudio, inmediatamente a nosotros nos refiere cuando nos recordamos a Bolívar, un ser sin estudio, un ser incompleto. El trabajo como esa herramienta, esa acción forjadora de patria y la voluntad de vencer como el pilar y la trascendencia de ambas cosas, un eje transversal, la voluntad para hacer, la voluntad para lograr. Nosotros, al momento de referirnos al estudio, sobre todo en tiempos de revolución, porque está la clásica forma del estudio, la tradicional y la del estudio en tiempos de revolución. Nosotros, con el comandante Hugo Chávez, y eso debemos nosotros decirlo, es el gran maestro y forjador de carácter y de pueblo. Si hay algo que nosotros debemos destacar en tiempos de revolución con el comandante Hugo Chávez y su gran legado ha sido el establecimiento de conciencia, una conciencia nacional, una conciencia de lo que nosotros somos. Y él lo ha logrado a través de cada minuto, cada dedicatoria que ha dado, a través de la palabra que, sin duda alguna, el comandante Hugo Chávez ha tenido eso, el don de la palabra, ha logrado forjarnos el estudio y la importancia de eso para el crecimiento, el desarrollo integral de nosotros como venezolanos y como venezolanas. Inmediatamente a mí me viene a la mente, y lo refiero, esa expresión de Enrique Dussel en el libro Política y la Liberación, cuando hablaba que nosotros estamos en el permanente debate entre la vida y la muerte. Él refiere que esa es la verdadera discusión de la política, de la política y la liberación. La vida y la muerte, nosotros promotores de la vida. Y él hablaba, y me recuerdo porque me marcó desde el mismo momento que lo leía, le hablaba de que nosotros estamos en ese debate y en esa dicotomía y tenemos una gran oportunidad de opción y decisión de vida. Uno, es si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, probablemente las generaciones futuras nos maldecirán por no haber luchado. Y la otra que será mucho peor es que a lo mejor ni siquiera habrá humanidad si no luchamos. Y él lo refería a esa condición dadora y promotora y accionista de la vida. Y el estudio es eso. El estudio en tiempos de revolución. El estudio en cualquiera de las áreas. Pero también rescatando lo que nosotros somos dentro del estudio de lo que nosotros somos. Nosotros hemos, durante la semana, durante una semana establecimos el primer encuentro recientemente, el primer encuentro sobre la diversidad cultural. Y aquí nosotros destacamos el estudio sobre nosotros. Porque nosotros, al momento de debatir con nuestros estudiantes, al momento de debatir con los estudiantes de todas las edades que nosotros hemos encontrado, 17, 18, 19, 20, hasta los 25 años, hemos sido víctimas de ese fenómeno de la transculturización. Y eso ha mellado mucho en el estudio de nosotros mismos. Ahí nosotros decíamos, qué curioso ver cómo es mucho más fácil para un joven saber alguna frase de reggaeton o de trap, pero no de nuestra historia y de lo que nosotros hemos sido. Entonces eso es el tema del estudio de nosotros. Por eso es que es importante estudiar. Una de las cosas que nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, siempre nos dejó en sus mensajes era estudiar, estudiar y estudiar. Porque a través del estudio y adquirir el conocimiento, creamos la conciencia de patria. Veamos este video donde nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, nos da un mensaje sobre esta temática que estamos tratando en este importantísimo programa. Y ya regresamos. Y no podemos permitir que más nunca esa plaga de la ignorancia siga azotando a nuestro pueblo. Recordábamos a Bolívar. Por la ignorancia nos dominaron más que por la fuerza. Y hablando de Bolívar, precisamente, este libro que ya ustedes conocen, que lo he mostrado varias veces. El libro más antiguo que he podido conseguir de las bibliotecas que he tenido, del año 71, sobrevivió este libro a los huracanes por los que ha cruzado. El Libertador y la Constitución de Angostura de 1819. Bueno, fíjense lo que dice Bolívar en el discurso al Congreso de Angostura. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Cuidado primogénito. Primero, moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y por ahí sigue, por ahí sigue. Tomemos instituciones antiguas, dice, y renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Como dice en este libro Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, latinoamericano, revolucionario, en la importancia de leer y el proceso de liberación. Y esto es importante que nosotros lo asumamos. Aprender a leer es como abrir una puerta, es como prender la luz, para luego uno mirar, salir de la oscuridad, para aprender a interpretar mejor el mundo que nos rodea, para aprender cómo nos han explotado. Un pueblo aprende a leer y escribir, como un paso. Lo he dicho ya, como prender la luz, para luego aprender y aprender de la realidad las circunstancias en las que vivimos. Y para qué aprender o para qué tomar conciencia de cómo nos han explotado, de cómo nos han saqueado, de cómo nos han negado nuestros derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la vida. ¿Para qué tomar conciencia? Para luchar. Para luchar. ¿Para luchar por qué? Por nuestra liberación. Para romper las cadenas, como dice el himno nacional, abajo cadenas, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza, libertad pidió. Pero hay que salir a luchar. Y para salir a luchar tenemos que organizarnos. Es organizarnos, sumar fuerzas morales y físicas para luchar por la patria y por nuestros derechos. Como ya el pueblo lo ha demostrado. El pueblo venezolano ha demostrado tener un grado de conciencia alto. Pero ese grado de conciencia tiene que seguir subiendo. ¡Gracias!